Un emprendedor pastuso no dice ¿Qué pasa si fallo? Sino que será aparente y preguntará ¿Qué pasa si funciona? No dice, eso ya existe Sino que en pura se preguntará ¿Cómo puedo mejorarlo? No dice, es muy arriesgado No será chuchinga y dice, vamos a asumir el riesgo Ahora sí, un empresario pastuso No dice, es difícil encontrar buenos socios Sino que será un canchero y dice, vamos vecinos Vamos a construir una relación de esas bienes estratégicas En Parquesop Nariño estamos orgullosos de nuestras raíces Y de contribuir al desarrollo de Nariño Por eso rendimos homenaje a nuestra gente a través de nuestro trabajo Pai San Juan de Paso